Hola, muy buenas gente, aquí Álvaro Torres Racing comentando en un nuevo unboxing de Splint and Cell Blacklist edición coleccionista. Y bueno, quería subir este vídeo porque lo compré ayer, esta edición coleccionista, y como es mi primer juego de edición coleccionista, lo quería enseñar. Y bueno, vamos a ver qué tal está. Ya solo la carátula, a mí me encanta, este juego me encanta. Y bueno, vamos a ver si podemos con una mano intentar ahí, bueno, el juego. Tiene pinta de estar muy, muy, muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a abrirlo. Vale, está todo. Mira, ya me tiraron ahí todo el ticket, muy bien. Bueno, ahí lo dejamos al juego. Y esto, que no sé qué es, espérame. Un cómic, sí, es un cómic. Debe ser de una historia o algo que sucede en el juego o algo. Bueno, no sé. Después ya lo miraré con tiempo. Dejamos ahí. Y este tipo de caja. A ver qué es. Es un... Debe ser un reloj o algo. No sé, pero a ver. Bien, ya lo jodí. Es un reloj que debe de ser como el que tiene Sanfisher ese. A ver, a ver. No sé, pero vaya cosa más rara. Ahí, yo creo que es. Te indica la hora, la fecha y si quieres temporizador. Y bueno, chavales. Es... Darle a like. Y... Si queréis dejar un comentario. Y suscribiros a mi canal. Y aquí ya os lo dejo. Este unboxing. Mi primer unboxing que hago. Y... Bueno. Hace poco que estrené mi canal. Y... A ver si... Si subo también... Algunos trucos de GTA V. Que los subiré muy pronto. Y bueno, lo dicho, chavales. Darle a like. Y suscribiros a mi canal. Un saludo, chavales. Adiós. Adiós. Para. Gracias.